¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Minecraft! ¡A Minecraft! ¡Hoy estamos aquí en la fea! Para jugar... ¿Cómo se llama esto? ¿Zumberman? Se llama Colegito Básicamente un Bomberman, pues tenemos que poner bombitas y partir la cabeza de Luke, que es Retramonger, porque míralo Tiene paguita, tiene paguita ¿Estás haciendo así? De rabi Así que nada, ¿listos? ¿Listo que listo? Vale, pues yo me voy al verde Ya me ha quitado el verde Me voy al rojo, tío ¡Viva el Betimán! ¡Qué mierda, Guillo! ¡Ya sé! ¡Cabeza! ¡Coverman! Vamos a hacer un pinchito al Macundra Suena un poco raro, pero... ¿Qué? ¿Un pinchito al Macundra? ¿Qué me querías hacer un pinchito? ¡Qué guarro, tío! Es que vienes provocando Claro, claro Es que vengo aquí en pelota a jugar, ¿sabes? No te jode No te jode, ¿sabes? Es que vengo en pelota Mira, mira el Luke Venga, Luke Joder, te he matado de algo para... Joder, tío Bien, Luke Qué retraso Creo que vales para esto, Luke Ay, Dios, creo que me lo animo El naranja es Gona, ¿verdad? ¡Uh! Es Gona en la... ¡No! Es Gona en la... ¿Me has muerto? No, 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 no me he muerto, pero se me había ido la pinza y iba a morir No, tío, el slow, no El slow da mucho asco, tío No, 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 el slow mola Pero te quieres ir para tu casa Vale Ay, 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 ay Bien, Macundra, bien Bien, Macundra Macundra, Macundra, team Hacemos team, ¿vale? Vale, vale, hacemos team Pero vete de aquí, eh Mira, team dice Coño, que estoy rompiendo bloques Mira ¿Qué bloque has partido ahí? Pero si te has partido tú solo, Macundra Claro, porque estaba cagado con el tuyo Claro, claro ¿Te has muerto ya? Y yo me he muerto Pero se ha matado solo, yo no digo nada Sí, porque ha dicho team, pero me pone 40 TNT ¿Qué 40? ¿Dónde va? Va, que me quemo 40, tío Porque veo a Lu por ahí No me he puesto ni uno ni dos Pues estoy paseando Ah, muy bien Le veo a Lu, eh Ah, tío, sí Se ven los muertos por ahí Concentrado Vale Ay, Diosito Damn El Gona va a saco por Sara, eh Yo no digo nada No, no, voy a saco por bloques Sí, sí Me voy a morir, me voy a morir Corre, 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 corre Madre mía Oye, los azules esos que hacen Hostia, el Gona llega a su TNT A Herbe, vamos ¿Tienes el amarillo, tío? Cuidado, Morsa No puede Mira, mira, mira Mira, mira Pum Este slow Joder, a ver, no, chaval Cuidado ahí, eh Cuidado No, 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 no Sopla, sopla, sopla Bien, ya está Ostras, chaval No me lo esperaba ni yo ¿Sabes? Qué buena, chaval Como te he enganchao Bien enganchao Te he dicho antes que llegaban a Herbe De su TNT ese De Herbe No, ese ha sido el mío Hola, carita Ay, mierda Ahora que Ahora que de qué, café Mira Toca el culado Madre mía Coge ese bloque Sí, sí Voy, voy Coge lo, coge lo A mí me está un poco más Que no pasa nada Que eso no me ha dado calor Le he dicho Te da calorcito Hombre, todavía no ha llegado el invierno Así que no No hay necesidad Winter is coming Que no ha llegado el invierno Uy, 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 uy Empieza la guerra ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! Tengo el mismo tecino L'ojo verde, marrón y amarillo Peine Peine, 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 peine ¿Dónde está Gonalf? Aquí, a mi derecha ¿Pero no soy el mismo color? ¡Otra vez Gonalf! ¡No, me lo puedo creer! Que no, que no ¡No, no, no! ¡Ah, no! Vale, vale, vale ¡Gonalf el gris! Que le reporto, eh Soy Gandalf el gris Es Gonalf el gris Es Gonalf ¿Gonalf? ¿Esto suena a algo analizual? ¡Uuuh! ¿Cómo? ¡Eh! Es donde es de que Tienes una mente perversa Papá está Gonalf ¿Vacudren es un poco cochino? No, cochino no Es Gonalf Guarra no 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 Pero te quieres ir para allá Que viene en busca mía Que no, Vacudren En busca mía Uff Tengo un fan aquí No, 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 no Soy fan Fírmame Uuuh, casi me mato yo sola, tío Yo también Cuidadito De verdad, he metido al tiro, tío A mi me va contando el like a pollito Oye, yo si os matáis tampoco me importa, ¿vale? Que lo sepáis Oh, qué mala persona A ver, dentro del juego, después os cueme Claro, os cuello Os podéis morir todo lo que queráis Sí, después podéis morir todo lo que queráis Como... ¡No, Slow no, tío! Lo odio mucho Eh, otra vez Slow no, please Pero sí, el Makudra está... Dice el Makudra, lo odio mucho y pierde Slow él Pero a mí no me afecta, ¿no? ¡Nyae! Un 8 van las bombas del Makudra Las bombas de Makudra Mira, voy a poner aquí una Para coger todo esto Claro, porque vas almacenando, ¿no? Sí, va guardando, mira Madre mía Si me queréis, irse Claro que sí, campeón ¡Eh, qué joder tú! Oye, esta está demasiado igualada, yo creo, ¿eh? Sí ¿Y te has miedo de perder? Oye, sí, la verdad que sí ¿Quién es el negro? Perdón, el afroamericano ¿Eh? ¡Yo! ¡Ay, Makudra! ¡El morenito, tío! Es morenito El morenito, ¿quién es el morenito? ¡El morenito, el morenito! Soy yo el morenito ¿Eres morenito? ¿Algún problema? ¡Oh! ¡Oh, mira todo lo que tengo aquí! ¡Qué bien! ¡Gracias, Makudra! ¡No, Slow ahora no! Sí, como no son los Slow. No, pero ya te has pirao ¡Pirao! 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 ¿Qué haces, Sara? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Sara? Sí, sí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí venía yo Pero es que, tío, el Slow ¡Oh! ¡Oh! ¡No, tío! ¡Buena! ¡Bien, bien, bien! Él solo, ¿eh? Yo solo, yo solo, tío ¡Corre! ¡Corre, rojo! ¡I'm so happy! ¡Corre, rojo! ¡Que te lo cojo! ¡Que te lo cojo! ¿Ah, os habéis matado los dos a la vez? ¡Yes! ¡Ah, muy bien! No, ha sido el Luz ¡No! Se ha matado solo el Luz No, yo, yo, yo solo Vale, ¿a qué estás jugando o qué? Claro No, es que hay que coger eso, pero... ¡Empudiendo! ¡Dios! ¡No me puedo mover! ¡Muy bien! ¡Es bueno! Bueno, vamos a por Sara ¡Eh! Vamos a por Sara, eh A mí me... Ya me... Pasa de mí Ya Ya te pillaré Pero tú no te lo mereces ¡Bitch! ¡Ay, Dios! Que creo que me voy a matar yo sola ¡Que va! Están haciendo tinga por nada Están haciendo un poco de bukakin, ¿no? Que no, que no Que no Que son las impresiones Bomberkakin se llama ¡Mira el otro! El otro retramón, ¿eh? Yo quito, yo quito A ver si te pillas el fogote ¡Ay! ¡Fogote! ¡Ay, mamita! ¡No! ¡Ah! ¡Uy! ¡Que potra! Ya tú sabes No hay más nada No hay más nada No hay más nada ¡Turu! ¡Turu! Yo me piro Lo que pasa es que esto Es un poco difícil ahora ¿Por qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Claro! ¡Tus bombas no estallan mucho! ¡Buenas, Sara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, shit, Ben! ¡Joder! Lo hice bien Tienes que reconocerlo, Sara Sí ¡Niou! ¡Niou! ¡Vale! ¡Uy! El Gona en life Los bloqueos, tío De la muerte ¡Uy! 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 ¡Ala! ¡Cómete tu bomba! ¡Ala! ¡Toma bomba! ¡Era! ¿Estás emocionado ahí? ¡Claro! ¡Estás motivado! ¡Le he puesto nervioso! ¿Yo por qué siempre salgo al lado de estos dos, tío? ¡Puño de este... ¿Por qué no siquiera tiene tu color? ¡Para qué? ¡A propós! Mira, yo... ¡Ya me está abriendo ahí el loot! ¿Sabes? ¡Para qué hambre? ¡Que arco! ¡Ay, no! ¡Hijos de casi me mato, tío! Tío, tío, tío ¡Esto va a ser difícil ya, McComper! vamos a estar aquí todos días hacemos un un duelo temporal un duelo temporal un duelo temporal y eso que es porque le ha metido una bomba en la cara se ha liberado macumper que estoy muy loco vale vale mira el lu que se queda ahi que miedo el lu esta muy loco bien vaya mirado con los bloqueos con tus propias bombas venga lu no lo estamos haciendo bien lo estamos haciendo bien oh damn el lu es buena persona venga lu muy bien joder chaval que asco es que lo voy a venir y digo donde va estando motivado lu pasa lo que pasa no 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 uy macundra no 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 pero que esa que es ese soy podio chaval ans visto que aria soy podio por que un intendacion uyy uyyuu si peligroso 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 cuyyyy NyusDon casi me quemó uyya que tal libraos ha oye porque hay mierda tírala por el suelo que dices venga cojolo no es mierda es oro tío la gente vaya da su vida por oro tu serais una bomba muy pollua si yo no pues te peinas uy ostras que bombas tengo no ostras que bombas tengo no las bombas de gona vale uff ay tío tío estoy acorraladisima por los dos que pena p2 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 parte piedra a ver si te sale alguno mejora parte piedra eso ponte a picar seguro que le sale a ellos en vez de a mi ay tío me estan acorralando mucho que nooo macro explosión chan model of explosions hi5 hi5 tu madre ha visto que rima plazca bueno unas rimas tío podias ser poeta abrochame agarrame la bragueta tira la bragueta venga gona pvp extremo 2 puntos joder arde toda la linea venga los ultimos 2 bloques salta por encima no claro por debajo salto esto no 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 me he liado tronker no 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 no